¡Hey! ¿Qué tal amigos y amigas de 30Gamers? En esta ocasión les traemos este unboxing de la colección de Street Fighter de Finalidad Agostini con Makoto, Sea Viper y Kodi, las más recientes entregas al momento de grabar este vídeo de esta colección. Vamos a comenzar con Makoto. La verdad es que creo que tuve mucha suerte ya que la cultura en esta ocasión creo que salió bastante bien, aunque aquí en general lo que puedo decir es que no soy tan fan del esculpido del rostro de Makoto, o sea en general el resto de la figura está bastante bastante bien, digo al no tener detalles tan finos, creo que la pintura salvo esas manchas que están ahí quedó bastante bastante bien, recordemos que ella es una karateka que comenzó en Street Fighter 3, que también tiene apariciones en Street Fighter 4, pero es relativamente joven por lo que me parece extraño este rostro que creo que hace que parezca que tiene más edad de la que realmente tiene dentro de los juegos. Pero en general me gusta mucho el diseño, ya saben que los personajes de Street Fighter 3 creo que son los que tienen diseños más interesantes porque son los que más se alejaron de los estándares de Street Fighter 2, aquí tenemos la revista que como saben es realmente lo que vale, lo que coleccionamos. La verdad es Karateka, aquí vamos teniendo algunos datos sobre su dojo y cómo ella está tratando de no perderlo y sus dos apariciones, cronológicamente primero en Street Fighter 4, posteriormente en Street Fighter 3, es un personaje muy rápido que creo que estaba pensado para aprovechar esta mecánica de los parries en Street Fighter 3, la adaptaron un poquito al 4, no sabemos aún si la veremos en Street Fighter 6, ya que en Street Fighter 5 pues no formó parte del roster, ya que bueno creo que no daba su estilo de juego con las mecánicas, aquí estos juegos de Capcom, muy muy fan de todo lo que hace Capcom y en general una gran figura es Tamakoto. El siguiente personaje que tenemos en esta ocasión es Cody, que creo que se volvió una de mis figuras favoritas, ya que además de que está grandísimo, creo que la pintura está bastante bien, de nuevo creo que por lo simple del diseño, ahí también el esculptor del rostro tampoco soy tan 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 fan, pero en general creo que está bastante bien, canónicamente Cody es uno de los personajes físicamente más fuertes del juego, ya que él se sale de la cárcel, se escapó de la cárcel, también está dentro de Street Fighter Alpha a puñetazos y bueno, y se regresa solo, solamente porque está aburrido. Recuerden que su primera aparición en Final Fight, él es parte de los héroes que salvan Metro City, que es una ciudad canon, donde ocurre realmente Street Fighter 6, por supuesto, y que bueno, más adelante en la historia deja de ser presidario, presidiario, para convertirse en el alcalde de Metro City, justamente como vamos a ver aquí, en este, en su revista, ¿no? En su tono, ¿no? Que vienen aquí el arte de Alpha, que es más estilo anime, sus orígenes en Final Fight, y el último diseño que tuvimos en Street Fighter 5, como parte de, de ser el alcalde de, de Metro City, ¿no? Entonces realmente una evolución del personaje, uno de los pocos personajes como tales, que han tenido desarrollo, pues vamos a decirlo a lo largo, a lo largo del tiempo, o sea que realmente hemos visto cómo, cómo avanzan y cómo han tenido diferentes participaciones. Es un personaje con el que me gusta jugar, no tanto en la serie Alpha, pero sí en el CS4, creo que le agarré cierto, cierto gusto, y en Street Fighter 5, pues la verdad es que no, no tanto, pero no puede ser un mal personaje, sino bueno, en general creo que había otros personajes más interesantes, ¿no? Y pues como vemos, su revista también trae este archivo de juegos viejos de Capcom, muy, muy recomendable, estas revistas para la colección, ya vamos casi a la mitad, así que pues no se las pueden perder. Y ya para finalizar este unboxing tenemos a C-Viper, un personaje controversial, en algún momento estaba pensado para ser como la protagonista de Street Fighter 4, la figura no me gusta tanto, dos detalles, los cidentes y el escote, como que se ve raro el pecho, digo, es una característica importante de su diseño, como que quedó raro, como que nos atrevieron. Pero bueno, les decía, este C-Viper no es necesariamente tan fuerte, pero sus puños y sus zapatos tienen como artificios tecnológicos, que eran los que basaba sus combos, ¿no? Electricidad en los puños y fuego en las patadas, ¿no? De una gente de la CIA, que al principio pensábamos que era villana, que era parte de Shadowlands, pero después nos dimos cuenta que no. Su historia, pues no, no tuvo como mucha trascendencia, ya que no le hemos vuelto a ver desde Street Fighter 4, y pues no, no, no hay indicios, ¿no? De que vuelva a aparecer Capcom, como les decía, la espía tecnológica en su momento, pues Capcom le apostó mucho a este personaje para promocionar Street Fighter 4, y bueno, pues por ahí ha tenido apariciones como invitada en Marvel vs. Capcom 3, ¿no? Pero pues en general no es un personaje tan tan popular, y la verdad es que tampoco me gustaba jugarlo mucho en Street Fighter 4, ¿no? Un gran juego que recuerdo con mucho cariño, pero pues Ibai, pero no, 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 no fue de mis personajes favoritos, ¿no? La verdad es que tampoco soy muy fan de su diseño, y bueno, aquí seguimos encontrando parte de la historia de Capcom en estas revistas que, bueno, no se pueden perder. Y bueno, 30Gamers, ya nos estamos enfocando a finalizar este video, espero que les haya gustado, si llegaron hasta aquí es muy probable que así lo hayan hecho, así por favor, no olviden darle like, suscribirse, la verdad es que estas tres figuras quedaron bastante bien, recuerden que en 30Gamers subimos dos videos a la semana, y si quieren que sigamos con estas reseñas de la corrupción una planta de costillas, por favor déjalo en los comentarios, mi amigo Genaro, y nos vemos a la próxima, chao.